Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien Segundo video del día, nada más fui a cambiarme de ropa para poder hacer este video Porque vamos a hablar de otro videojuego, otro juego que no es Apex Legends Es Call of Duty Warzone, que es algo que he estado jugando bastante recientemente Que no soy muy bueno jugando a Call of Duty Warzone Pero quiero mejorar, así que le he estado metiendo bastante, bastante horitas Y que seguramente cuando estés viendo este video yo esté dando un retiro al Warzone Y luego le daré al Apex y así estaría variándoles entre las dos cosas Metiré un nuevo evento de Halloween donde agregaron skins, agregaron de todo Así que esta es la pantalla de carga, la pantalla de inicio O sea, quedaría yo porque pues en mi Apex metieron una pantalla de inicio así de chetada Pero pues no pasa nada, vamos al siguiente Busca, busca todo, ok, ok Estaré probando mi canal de Twitch, los nuevos modos de juegos de Call of Duty Warzone Van a estar aquí en la descripción de mi canal de Twitch si quieres pasarte por allá Streames a partir de las 2 de la tarde, hora México Obtener chuche, vamos a obtenerlo Ojito, ojito, está, está bastante, bastante, bastante cool Cambiar a tecla de ratón, no, aquí está el mando conectado Perfecto, el evento termina en 13 días, 24 horas O sea, esto es lo que vas a obtener por cada, por cada cosa que, que, que encuentres Ok, está bastante, bastante Son 16 recompensas que te regalan Muy bien Los dos exclusivos de la tienda Vamos a verlos La masacre de Texas Uy, papá, belleza ¿Cuánto cuesta el lote? 2,400 Vamos a ver cuándo los compramos El de So, Jigsaw Uf, 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 uf Comprar lote Comprar lote Ya está, papus, compradito Comprado, eh Comprado con todo lo que da Y pues bueno, también nos vamos a comprar este Porque dije, ¿por qué no? Me compré nada más el de Jigsaw Pero me voy también a comprar el de la masacre de Texas Porque quiero también las trazadoras naranjas para la MP5 Y las trazadoras rojas para la Kilo Que son las dos armas que estoy usando más Así que, vamos a comprarlo ¿Eso es todo lo que me viene? ¡Oh, lo bestia! El, 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 el claxon, ¿no? El claxon Vamos a comprarlo Comprar lote Comprar ahora Chan, chan Y ya tenemos Los dos lotes Ya les compramos los dos lotes De Jigsaw y la masacre de Texas Yo creo que valen bastante, bastante Pero bastante la pena Están, están Si están caros Yo creo que si están bastante, bastante caros Pero bueno Ya le meteré mis trazadoras a mis clases Para bueno Para luego seguir jugando Lo único que tengo que decirte es que Espero disfrutar muchísimo el evento Voy a estar probándolo yo aquí en Twitch Link aquí en la descripción Soy muy nuevo en Warzone Pero pues quiere meterle bastante, bastante caña Para ir mejorando Gracias a todos los amo Bye